Bien, chicos, nos encontramos en esta primera parte del tema de geometría, viendo cuadriláteros y trapecios, ¿Ya? Estamos con segundo y secundaria, le enseñé al Colegio de Albrecht, soy el profesor Pedro Pinedo. Iniciamos jóvenes, a ver. Dice, si ABC es un romboide, calcular X. Vamos a ver la característica del romboide, mira. Mira, tenemos por acá un trapecio, trapecio, profesor, trapecio, acá está, mira, el romboide, ¿No? Que es similar a este que está acá. Profe, nos piden calcular el valor de X hablando de los ángulos, ¿Sí o No? Mira, oye, ¿Cómo son los ángulos en este caso? Mira lo que dice, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B tiene que sumar 180. La medida del ángulo C más la medida del ángulo D tiene que sumar 180. La medida del ángulo A, que está por acá, es igual a la medida del ángulo C. Uy, profe, ya me dijo todo. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C. Entonces, ¿Qué tengo que hacer ahora, chicos? Igualar, 4X es igual a 88. Pregunta a nivel San Marcos, ¿Cuánto vale X? 22. 22, ¿Sí o No? ¿Ya estás listo para postular a la San Marcos, profe? Wow. Así de sencillo, ¿No? ¿Me entendiste? Rodrigo, amigo, ¿Me entendiste? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Vamos al siguiente, dice. Según el romboide ABC, determina el valor de X. Mira. Ahora vamos a hablar de este lado y este lado. Vamos a ver en el romboide la característica. Mira. Este lado y este lado, chicos, ¿Cómo son? Iguales. Iguales, ¿No? Igualamos, profesor. 2X menos 3 es igual a X más 1. Dejamos a un lado los números, a un lado las letras. Nos conviene dejar acá las letras. 2X menos X es igual a 1 más 3. ¿Cuánto es 2X menos X, chicos? X. X. Es igual a 1 más 3. 4. 4. Y listo, se acabó el ejercicio. ¿Cuánto vale X? 4. 4, chicos. ¿No han entendido hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Todo está claro, profesor. Listo. Vamos a la siguiente diapositiva, entonces. Dice por acá. Dado el romboide ABC, calcular el valor de X. Veamos qué característica más tiene el romboide. Esta diagonal. Si lo parto a la mitad, estos dos lados, chicos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. En este caso, las diagonales también tienen que ser? Iguales. Iguales. 3X menos 2, profesor, es igual a X más 4. Dejamos a un lado las letras. 3X menos X es igual a 4 más 2. ¿Cuánto es 3X menos X, chicos? 2X. 2X. ¿Cuánto es 4 más 2, chicos? 6. 6. El 2 que está multiplicando, ¿qué pasa? Se pasa dividiendo. Dividiendo. ¿Cuánto es 6 entre 2, chicos? 3. 3. Muy bien, chicos. 3. Ahí está. ¿Cuánto valía X? 3. 3. ¿Quién está haciendo un sonido con la cámara, creo? ¿Se escucha algo raro? Por favor, solamente tienen un sonido para responder. Sigamos. Número 4 dice, si ABC es un rectángulo, calcular X. Oye, ¿cómo son estos dos lados del rectángulo? ¿Cómo deberían ser? Iguales. Iguales. ¿Y estos dos lados que están en paralelas? También iguales. También iguales. Vamos a igualar primero las que están en horizontal, ¿ok? Mira, igualamos. 4A menos 15. Oye, profe. 4A menos 15 es igual, no veo nada, a 2A menos 1. 2A menos 1. Ahí está. Ponemos a este lado. 4A menos 2A es igual a 1. O bueno, acá sería menos 1. 15 menos 1. Ajá, muy bien. 15 menos 1, gracias. 15 menos 1. Ahora sí. ¿Cuánto es 4A menos 2A? 2A. 2A, profesor. ¿Cuánto es 15 menos 1? 14. 14. ¿Cuánto vale A? 7. 7. Listo, chicos. ¿Nos piden hallar A? No, profesor. No, es X. Nos piden hallar X. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a igualar estos dos lados. Mira, 4X menos 2 es igual a 2 veces A menos 8. Hay que reemplazar A. 4X menos 2 es igual a 2 por 7 menos 8. 4X menos 2 es igual. ¿Cuánto es 2 por 7, niños? 14. 14 menos 8. 6. 6. 6. Muy bien. Ahora sí, dejamos a este lado el 4X solita. Y el 2 la mandamos a sumar al otro lado. ¿Verdad? ¿Cuánto sería 2 más 6, chicos? 8. 8. Ese 4 está multiplicando. ¿Qué le hace? Dividiendo 2. Dividiendo. ¿Cuánto es 8 entre 4? 2. 2, profesor. X vale 2. Y hemos hallado, chicos, el valor de X. ¿Has entendido el problema, campeón? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Sí, profe. ¿Sí? Porque hay 8 sobre 5. Ah, buena. Bueno, ¿qué es la tecla? 8 entre 4 debería ser. Gracias, hijo. Nahum, Rodrigo, Hoover, Jairius, ¿todo bien, hijo? Todo bien, profesor. Muy bien. Soria, tu cámara. Lionel, tu cámara, por favor. Sigamos en el siguiente ejercicio. Sí, profesor, si no es que mi internet está lento y a veces... Ah, ya está bien, hijo. Siguiente ejercicio. Problema número 5. Dice, si ABC es un rectángulo, determinar el valor de X. Muy bien. Profesor, en el rectángulo nuevamente, ¿tiene dos lados iguales y dos lados diferentemente? Trente. Trente, cierto. Muy bien. Profesor, de acuerdo, dice, con el rectángulo... Ah, no, perdón, ¿qué pasó acá? Acá, acá, acá. Dice, entonces, profesor, nos piden que colore el valor de X, que está por acá. Primero hay que hallar, profesor, el valor de A. Entonces, haremos lo siguiente. Seis A. Seis A menos... ¿Por qué no me deja poner esto? Seis A menos cuatro es igual a tres A menos... más ocho, ¿no? Tres A más ocho. Dejamos a un lado las letras. Seis A menos tres A es igual a ocho más cuatro. ¿Cuánto es seis A menos tres A, chicos? Tres A. Tres A. Tres A. ¿Cuánto es ocho más cuatro, chicos? Doce. Doce. ¿Qué pasa con el tres? Se divide. ¿Cuánto sale A? Cuatro. Cuatro. Hemos hallado el valor de A. Ahora, profesor, hay que hallar X. Tres X más tres es igual a dos veces A más uno. Oye, tres veces X más tres es igual... ¿Cuánto vale A, chicos? Cuatro. Dos por cuatro más uno. ¿Cuánto es dos por cuatro más uno, chicos? Nueve. Nueve, ¿sí o no? Ahora sí, dejamos solito al tres X al otro lado y pasamos a este lado, que sería nueve menos tres. ¿Verdad? Sí. ¿Cuánto es nueve menos tres, chicos? Seis. Seis. Sería acá. Tres X es igual a seis. ¿Y cuánto vale X al final? Dos. 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 Listo, chicos. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, muchachitos? No, profe. No, profesor. Todo está claro. No, profesor. Muy bien. Problema número seis dice, también, profesor, es un rectángulo. Oye, si vemos la propiedad del rectángulo, mira por acá. Nos está diciendo que estos dos ángulos, chicos, ¿cómo deben ser? ¿Cómo deben ser? Iguales. Iguales, profesor. Entonces, en este caso, estos dos ángulos, ¿cómo deben ser? Iguales. Iguales. Entonces, X debe ser igual a dos X menos veintiséis, ¿sí o no? Paso. Cambiamos, profesor. Veintiséis es igual a dos X menos X. ¿Cuánto vale X, chicos? Igual a veintiséis. X es igual a veintiséis. X es igual a veintiséis. Chicos, hemos terminado con la clase del día de hoy, muchachos. Así de cortita ha sido la clase. Entonces, estos dos problemitas que están por acá van a necesitar de tu criterio. Yo quiero que tú razones en esta oportunidad. Yo quiero que tú pienses, que veas las propiedades, qué es lo que puedes hacer en estos dos problemitas, chicos. Esto va a ser tu reto-tarea, ¿te parece? Sí, profe. Chévere, profe. Reto-tarea. Chévere, Siona, profe. Chévere, profesor. Tu reto-tarea, muchachos. Aquí nos quedamos, chicos, el día de hoy. Muchas gracias por su atención, muchachos. Corte para YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.